¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a su canal al estilo de Chef Rayer y les vamos a preparar un riquísimo pan saludable En las semanas pasadas hicimos unos riquísimos hot cakes de avena super saludables Bueno, el día de hoy traigo una receta de otro pan saludable para que podamos comerlo sin culpa De todo modo se consume con moderación, pero es muchísimo mejor que cualquier pan comprado que puedan conseguir Así que les recomiendo que hagan esto Recuerda, regálame un pulgar arriba, compartir, suscribirte Es importantísimo ya que YouTube me avisa que solo el 20% de las personas que ven los videos están suscritos Así que suscríbete Estoy usando 3 cuartos de taza de chavacanos deshidratados Fueron 150 gramos Un par de huevos 75 gramos de mantequilla, son 7 cucharadas Media taza de azúcar, que son 125 gramos o 10 sobrecitos de stevia Yo uso esta marca, ustedes pongan la que quieran Una taza de leche, una cucharada de polvo de hornear Una taza de harina de avena, que es avena molida Una taza de harina integral Y una taza y media de amaranto Los chavacanos a mi me gusta primero abrirlos por la mitad Y ya que tengo todos así, los corto en tiras de esta manera Esto los vamos a poner a remojar en la leche por unos 10 minutos antes Mientras pase eso, mezclamos la harina de avena y la harina integral con el polvo de hornear Mezclamos bien Agregamos el endulzante que escojan también aquí Después de que se hidrata el chavacano, pondremos los huevos y mezclamos muy bien en esta mezcla Ahora vamos a agregar la mantequilla derretida y seguimos mezclando Ahora si ya listo, unimos los líquidos con los sólidos Y batimos por un par de minutos a que estén bien integrados Ya para el final agregamos el amaranto Vean como nos queda esta mezcla, es algo espesa, es densa por el amaranto Mientras hidrataban los chavacanos, engrasé mi molde, le puse mantequilla Y posteriormente un poco de harina de avena Este es un molde grande Ahora si agregamos nuestra mezcla, acomodamos bien Y vamos al horno Horno precalentado, 180 grados por 40 minutos aproximadamente Pero si tu no tienes horno o está lleno de trastes como es muy común Pues bueno, lo haremos en un sartén Yo tengo este sartén grueso, lo engrasé un poco con mantequilla Y le puse harina integral Agregamos la mezcla y distribuimos Ahora cocinar de la misma manera, de entre 30 a 40 minutos Al fuego mínimo y tapado En el sartén huella más gruesa que tenga Al final les doy más tips para cómo cocinar en sartén El pan que ya salió del horno Hacemos la prueba del palillo o cuchillo Para que al insertar salga limpio Y dejaremos que se entibie El del sartén ya también ya salió Este con que de arriba se sienta sólido Es que ya está De igual manera pueden hacer la prueba del palillo No pasará nada Este lo vamos a sacar volteándolo en una tabla o plato grande Y está listo Y vean cómo los partimos Se ven buenísimos y sin culpas Sin pretextos porque tenemos el de horno y el sartén Vean cómo nos quedan los dos Rellenos esponjosos con muchos frutos Están increíbles Simplemente es cuestión de que se enfríen un poquito Y a disfrutar Recuerda anotar tu receta Opto a amar captura de pantalla Y vamos a probar este riquísimo pán Y aquí tengo yo Mis dos variedades de panes Tengo la horneada Y la que hice en sartén De una vez vamos a ver si es que hay alguna diferencia Que en teoría no debería de haber alguna Pero pues vamos a ver Está buenísimo Creo que ya sé cuál puede ser la diferencia Pero vamos a probar el otro Del sabor realmente es igual Unas variantes que ahorita les explico Y pues bueno Si encontré sutiles diferencias En cuestión del sabor Prácticamente pues saben lo mismo Debe de haber diferencia Puesto que hicimos la misma receta En uno y en otro Pero si hay unas cuestiones diferentes En textura El queso horneado Tiene una costra más durita Más crujiente En general se siente más crujiente Un poquito más seco que el otro Además que su miga es un poco más compacta Se siente más firme No se te desmorona El pan que hicimos en sartén Si tiene una diferencia Se siente una miga mucho más suave Y esponjosa No tiene esa costrita dorada Y se desarma un poco más fácilmente Cuando ustedes lo presionan O lo intentan tocar Pues se desarma más fácilmente Entonces esas serían Las características principales O más bien diferencias principales En cuanto al método de cocción Pero de cualquier manera Que la hagan las dos Funcionan muy bien Los tiempos de cocción Prácticamente fueron los mismos No hubo mucha diferencia En horno y en sartén Fueron casi igual Hay que estar más al pendiente Al del sartén Porque si se te sube la lumbre Podría quemarse Una cosa que yo hago Cuando no tenemos una lumbre Que es muy baja O un sartén muy grueso Porque es lo más recomendable Una olla O sartén Que sea grueso Pues es poner un comal O otro sartén más grande Abajo Yo estoy utilizando Los sartenes de tefal Los hard titanium Que son bastante gruesos Y me han funcionado bastante No es un comercial Pero a mi es un producto Que me ha servido mucho Me ha durado mucho Me sigue teniendo Su función principal Y para hacer Todo este tipo de panes Y pasteles Me cae de maravilla Así que bueno Ustedes usen lo que quieran Y los que les sea más conveniente Ya tienen el método De cocción súper fácil Es un pan mucho más saludable No deja de ser carbohidrato Así que se tiene que consumir Con moderación Pero si tú estás iniciando O cambiando tu alimentación Y estás tratando De dejar los panes tradicionales Creo que esto es perfectísimo Porque vas a tener Tus panes saludables Y puedes ir consumiendo estos En lugar de los tradicionales Y poco a poco ir dejando Esa adicción Hacia las harinas Y los azúcares Viste que yo lo preparé Con endulzante de stevia Puede ser fruto de monje Puede ser miel Azúcar estándar Lo que tú quieras Pero poco a poco Vamos haciendo esas variaciones A que podamos comer de todo Comiendo saludable Pero comiendo bien Recuerda si te gustan las recetas No te lo dejamos por arriba Comentar, compartir, suscribirte Es importantísimo Que compartas Y que te suscribas Youtube me avisa Que solo el 20% De las personas Que ven los videos Están suscritas Así que ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos los demás Que ven los videos? Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que te llegue un mensaje Cada que subamos video nuevo En la caja de la descripción Ya sabes que te voy a dejar Los enlaces Hacia más panes Y recetas saludables Que hemos hecho Tenemos bastantes Así que No te las pierdas Ya sabes que en pantalla Te aparecen otras sugerencias Para ver cualquiera de ellas Pues simplemente Dale click en la venta Ni te voy a llevar Dime de todo A que lo vas Así que para lo pronto Esto ya me despido Nos vemos a la próxima Chao